La Secretaría de Turismo y el Instituto de Jubilaciones de los Empleados Públicos suscribieron un convenio para beneficiar a los trabajadores con un crédito vacacional deducible al salario mensual. Por nuestra parte, en la estrategia de seguridad que el presidente Orlando Hernández ha liderado, hemos avanzado y esto no únicamente tiene que ver con indicadores, sino que con que el hondureño, la hondureña desde su comunidad pueda recuperar ese espacio público nuevamente, que pueda tener actividades de convivencia, que pueda platicar con el vecino y alejarnos de ese concepto de seguridad en el cual estábamos tras barrotes, sin podernos hablar con la comunidad. Por el contrario, en estos años hemos visto cada vez más como esta afluencia de personas ha sido masiva en las diferentes movilizaciones. Con este beneficio, el trabajador podrá retirar mediante el préstamo hasta el 90% de su salario. Los préstamos los damos del primero al 20 de cada mes, porque los siguientes 10 días son para mandar lo que llamamos las volantes a las instituciones para que puedan deducir por planilla. Pero como se trata aquí de un anticipo al bono vacacional, por esta primera y única vez, y tratándose de que la Semana Santa está próxima, vamos a abrir de manera especial, a partir de mañana a las 8 de la mañana, única y exclusivamente para el anticipo al bono vacacional, vamos a abrir nuestras instalaciones para aceptar solicitudes y otorgar estos préstamos. El gobierno busca promover e impulsar el turismo interno para que la economía sin chimeneas crezca y haya mayor generación de divisas y empleo. Aparte del sector del turismo, crear esta alianza estratégica con el Instituto de Jupen, a fin de que realmente podamos brindar y darle una oportunidad a muchas personas para que puedan salir y disfrutar de sus vacaciones. Repitiendo las palabras de doña Marta, es muy importante que entendamos que la vacación no solamente es para descansar, sino es para una recuperación mental de la persona, una recuperación física, que muchas veces es necesaria para que podamos rendir mucho más. Quisiera felicitar a Jupen por esta iniciativa. Esperamos que las otras instituciones de previsión también puedan ver lo que es un trabajo nuevo, algo innovador dentro del mercado. Ustedes están abriendo el camino y eso es bien interesante, bien importante. Los empleados interesados podrán a partir del martes 21 de marzo solicitar sus préstamos, los que serán aprobados inmediatamente por la autoridad respectiva. Para Televisión Nacional de Honduras, Mario López.